Lo nuevo de lo nuevo Quiero decir Échale bonito Que eres mi inspiración Para mi esposa Teresa Y bajo las estrellas Toda la chica linda Bajo las estrellas mi amor Esta noche Venga el piano Venga el piano Échale sabor Ya llegó mi chamaco el Smoky Échale Sabe Con amor El cachito bonito Que bonita rola Lo nuevo de lo nuevo Para mi chamaco el flaco Toda la banda de Brooklyn Nueva York Échale sabor Dice Poseroso Junior Los poserosos de la cumbia Hoy contigo Ricardo Échale sabor Lo nuevo de lo nuevo No la busques en Youtube Porque no la vas a encontrar Muchas gracias César de Aquino Gracias por la rola Dice Venga el saludo Esta noche va a ser Recuerdo Para César Fernando Conoce Toda la banda de Atlantic City Las estrellas brillaban en el cielo Y que más mi amor Eso motivó mi corazón Muchos Te digo mi príncipe Dice mucho nos odia Y sabe Poco nos quiere Todo para mí Son mensaciones más chingonas Digo que en el USA México Si alguno Hoy contigo Ya llegaron Puros y famosos Puros y famosos Bajo las estrellas Esta noche Por juramelo Mi famoso ruso Para el Kikipa el famoso Axelito Para el Chido Junior Para el huertero Para el rey de reyes Es el smiley Siente mi corazón Como palpita Chiquita Eres mi inspiración Esta noche Mi chamaco eterno La rolita Eres la que me aconseja Espera La que me corrija Y también Échale esa hora La bolletera Ya llegó producciones A veces son hoteles Son los ojos 25 de febrero Pero no hago mal Sonido con bala Soy descuido Cañavera al candel Algo estereo Pues California Pero junto contigo Cristo Mendoza Mi canal Apocalipsis Sonido láser Sonido si veis Échale Qué bonita rola Y esto es Para la nueva generación De la borracha Échale Marcos En vivo Oye Bien Cidades Casanova Báilale bonito Cumbia 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 Compieso mi niño Cumbia 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 Sillano del Sabón Lapa Guerrero Para Fabián Callejas Para el niño Para el suite Para el sillano Para el viejito Para el big man Esta noche Fernando Salas Lo nuevo de lo nuevo Conocí mi amor Ajá Las estrellas Brillaban en el cielo Y eso motivó Mi corazón Te digo mi princesa Que te quiero Y sabiendo que eres Todo para mí Suave La pulga mix Ese es mi ingeniero La pulga mix El mero mero El de las pantallas bonitas Échale sabor Sonido mis de travieso Dice venga el saludo para Dice como siempre Siguiendo de los pasos Cuando te conocí mi amor Mi famoso celito Hoy famoso del barrio Y eso motivó El famoso huerdero Para el Jimmy Para el ruso Dice que te quiero Dice que mi vida será infierno Algún día tú te alejaste Hoy quiero suplicarte Que nunca salí aquí Bajo las estrellas Por favor mi amor Júramelo Te quiero Te amo Te juro Si no toma mi mano No importa donde estamos Ni a donde vamos Y yo que no sabía Decir cosas bonitas Échale bonito Mi enamorado Siente mi corazón Villano del sabor Toda la bala de Tlapita Guerrero Si aún no eres Ya pero te apoyamos Esta rolita Allá nos vemos el 3 de marzo Mira la que me espera Todito machaca el fandoche Échale Yetere Perdón hacia el mundo Ahora en paso ya llegaron sus padres Soy muy loco y racón Esta noche contigo Pues tengo errores Pero no hago mal Báilale Soy descuidado Y eso tú lo sabes Qué bonita rola Junto contigo Hoy siempre Mi compadre Pongo ¿Ya se va? Bueno señores Qué bonito bailaron En este programa Estamos tocando Por supuesto Gracias por ver el video